Buenos días para todos. Nuestro grupo escogió la institución educativa departamental Alfonso López Humarejo, el municipio de Nemocon, y la institución Pompilio Martínez de Cajicá. Estas dos instituciones están en el campo urbano de cada municipio. Vamos a trabajar en análisis para el grado sexto en el primer periodo académico. Bien, iniciamos con la institución Alfonso López Humarejo. Desde la dimensión conceptual o de contenidos, encontramos que este aspecto ellos lo denominan unidades de aprendizaje. Estas unidades de aprendizaje están diseñadas por temas y subtemas, los cuales tienen cada uno una jerarquía de diferencia a cuáles son los temas y los subtemas separados por viñetas. La parte cognitiva encontramos los estándares, los cuales están diseñados de acuerdo a los estándares de competencias básicas de matemática, que se relacionan con unas competencias que son las que interpretan, las que argumentan y las que proponen, de acuerdo a los tres aspectos de las competencias, unos logros y desempeños que están diseñados de una manera muy general para que se alcancen durante el periodo o no específicamente, de acuerdo a cada unidad de aprendizaje. En la dimensión formativa, encontramos la parte de metodología. Estas tres están en el mismo nivel de la tabla. La parte de metodología está de forma general, no para cada tema, sino de forma general para el periodo. El cronograma de actividades lo quisimos incluir acá en la parte metodológica, ¿por qué? Porque el cronograma tiene una cantidad de actividades con fechas específicas que permiten que el estudiante alcance cada uno de estos logros de desempeños propuestos. Entonces, por eso lo incluimos acá. Y los recursos están diseñados dentro del cronograma de actividades, por eso relacionamos estos tres en la parte metodológica. En la parte social, como es la parte de evaluación, encontramos los indicadores de evaluación. Estos indicadores de evaluación están subdivididos en tres temas. Estos indicadores de evaluación están diseñados para entregar informe al padre de familia, no como para alcanzar directamente los logros con el estudiante. Estos indicadores de evaluación tienen tres aspectos que son el superior, alto, el medio y el bajo. Hay unas recomendaciones que están ligadas a los indicadores de evaluación y hay unas estrategias que le sugieren al estudiante para que alcance estos indicadores de evaluación. Para la institución Porfirio Martínez, encontramos en la parte de contenidos, ellos lo nombran el saber. Aquí están los temas y los subtemas, pero todos están en la misma jerarquía. Todos están en el mismo nivel, no hay subdivisiones de temas y subtemas. En la parte cognitiva, lo que nosotros encontramos también, en la parte de estándares o escurriculares, también están diseñados de acuerdo a los estándares de competencias básicas de matemática. Y encontramos en una columna que se llama Saberes, está el saber hacer. Y es como los logros que quieren alcanzar durante el periodo. Para la parte formativa, en la parte de estrategias metodológicas, esta institución, a diferencia de la otra, está diseñada esa metodología de una forma específica. Ellos, para cada tema, dan una estrategia metodológica. No es como la otra institución que era en forma general para todo el periodo. En esta más específica, hay diferentes estrategias metodológicas. Y aquí relacionamos el ser con la metodología, porque las estrategias metodológicas buscan el desarrollo de la persona. No solamente en la parte cognitiva social como evaluación, encontramos unas estrategias de instrumentos de evaluación, donde estas estrategias, estas técnicas de instrumentos de evaluación, están muy relacionadas con las estrategias metodológicas. Entonces, esto depende de esto y va a una coherencia de saber con el saber hacer las estrategias y las técnicas de instrumentos de evaluación. Y volvemos a incluir el ser, porque en la parte de evaluación se califica la parte ética, moral, de valores y todo esto en el estudiante. Y encontramos unos ambientes de aprendizaje que también están diseñados, a diferencia del otro, de una manera específica de acuerdo a las estrategias metodológicas que están planteando en la malla curricular. Antes de comenzar a hablar de las distintas similitudes y diferencias, quiero contarles que la malla curricular de los dos colegios están en la tabla. Pero la institución Alfonso López está en una tabla que tiene tres niveles, cada nivel con su tema y cada nivel está dividido por columnas. No todos los niveles tienen las mismas columnas. Mientras que la institución Compilio Martínez solamente tiene un solo nivel, están todos en el mismo nivel y son seis columnas, cada columna con su tema. Para que de pronto me haga entender mejor esta parte. Entonces, esta parte de acá van a ser las similitudes y estas van a ser las diferencias. En las similitudes que encontramos, las dimensiones conceptuales y cognitivas se trabajan con mayor intensidad. ¿A qué se refiere esto? A que la mayor parte de las dos tablas están referidas es a la parte conceptual y a la parte cognitiva. La parte de metodología de evaluaciones ocupa un espacio más pequeño, aunque en la institución Compilio Martínez un poquito más, como lo vamos a ver acá en la diferencia. No existe un tipo de metodología, no existe un tipo de metodología que especifique cuál modelo pedagógico se está trabajando en cada institución. Se especifican modelos de metodología, pero para los temas. Pero al uno observar las mallas curriculares no se puede identificar qué tipo de modelo pedagógico se está trabajando. Hay términos que no pertenecen a ninguna dimensión, como por ejemplo hay uno que se llama conocimientos previos, entonces no lo pudimos relacionar ahí en ese plan a cuál de las dimensiones pertenecen. En las diferencias encontramos que la estructura, lo que yo les estaba contando, nos referimos a eso, a las dos mallas curriculares. Una malla curricular tiene los tres niveles, para nosotros los niveles son filas, entonces tiene una fila, dos filas y tres filas, pero cada fila está ahí subdividida en columnas, pero no es en la misma intensidad. Y observamos también que los estándares están arriba y luego ya nos quedan los otros niveles subdivididos. Mientras que en la de Pompilio Martínez encontramos solamente una tabla, sus títulos aquí arriba, de las dimensiones, de acuerdo a la terminología que cada uno utiliza, y todos están en columnas sin subdivisiones. Está una columna y así sucesivamente. Esa fue una de las diferencias que encontramos. Otra diferencia era lo que les comentaba antes. En la dimensión formativa se desarrolla un poquito más en la de Alfonso López. ¿A qué nos referimos con que se desarrolla un poco más? En que en esta parte, como yo les contaba antes, la metodología tiene una cantidad de actividades que están programadas con fecha y unos recursos que obedecen a esas. Entonces, ¿qué pasa? Le dan con mayor profundidad a eso y lo relacionan en diferentes columnas del mismo nivel. Mientras que la parte social se desarrolla más en el plan de área de Pompilio Martínez, porque ahí, como se cerró en cuenta, el ser está en dos dimensiones y todo está relacionado. Está relacionado el saber con el saber hacer, con la metodología, con los recursos. La terminología. Entonces, hay términos que se parecen y que significan lo mismo, como por ejemplo los estándares. Los estándares, los estándares están... Los estándares están... Ambos tienen el título de estándar y son base en las competencias de matemáticas. Las que utilizan en diferentes términos, pero significan lo mismo, la metodología. Ambos hablan de metodología, pero en uno la hablan de forma general, en la otra la hablan en forma específica relacionándola con el saber y saber hacer. Los recursos también, porque en uno los utilizan en forma general para el periodo, en el otro están relacionados con la metodología. Los que tienen diferentes términos y significan lo mismo. En la parte de contenidos, una utiliza unidades de aprendizaje y la otra utiliza saber. En la parte de objetivos, una utiliza logros y la otra utiliza saber hacer. En la parte de recursos, como les estaba diciendo anteriormente, ellos, unos utilizan instrumentos y técnicas para utilizar los ambientes de aprendizaje y en el otro solamente utiliza recursos.